Los trascendidos de la prensa. Convocó el lunes a los coordinadores parlamentarios para definir el plan de austeridad que van a implantar en 2017 ante la situación económica del país. Entre los privilegios que quieren revisar están los viajes, los viáticos, el seguro de gastos médicos mayores, los bonos secretos y hasta vales de gasolina, comida y despensa. En el Universal le dieron a conocer que nuestros señores legisladores se asignaron 256 millones de pesos para vales de combustible, comida y despensa para este año. Por supuesto, aún está por verse si los mandones de la Cámara de Diputados efectivamente se aprietan el cinturón y le meten austeridad y cordura a sus gastos. Nos comentan. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Pocos integrantes del gabinete se animarían a andar por la calle en estos días de protestas y mal humor social y uno de ellos es el titular de salud, José Narro. Ayer salió a comer cerca de su oficina en Reforma y decidió regresar a pie, pero se tardó más de lo esperado, pues varias personas se acercaron a saludarlo, a pedirle una selfie y a darle sus buenos deseos para el 2017. Tal parece que el doctor Narro no necesita curarse en salud como otros secretarios. Trascendió de milenio. Que uno de los peores temores de Jaime Serrapuche, exsecretario de Hacienda y coartífice del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, comenzó a hacerse realidad ayer. Cuando la empresa Experiencias Scraett anunció que no comprará autos Ford en represalia por la cancelación de la armadora de una planta en San Luis Potosí. Horas antes, en un comunicado que no fue confirmado ni negado a lo largo del día, la constructora Coconal dio a conocer una decisión similar. Si esto no es el preámbulo de lo que se puede desencadenar en una guerra comercial, ¡se parece mucho! Pepe Grillo, de la crónica de hoy. Juan Colorado Chilango. Michoacán le sienta bien al jefe de gobierno de la Ciudad de México. En la tierra de los Cárdenas, Miguel Ángel Mancera se pone muy salidor, afiladito, como Juan Colorado Chilango montando en su cuaco el huracán. Allá dijo que la solución a los problemas de México no vendrán del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales. Bien dicho, de hecho, eso es precisamente lo que se ha venido extrañando, una participación más determinante de los gobernadores en esta coyuntura adversa. Se espera con interés las medidas concretas de Mancera y sus colegas. Es de suponer que el primer inciso no sea, como en otras ocasiones, que el gobierno federal se caiga con más presupuesto, sino que sean, en serio, soluciones propias. Me llamo, soy señores de Michoacán, y hasta los más salidores al mirar.